La quema de basura descontrolada en un predio aledaño al Seminario San Pedro Claver, en el sector conocido como Obras Públicas, por poco ocasiona un gran incendio forestal. Por fortuna, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió rápidamente la emergencia, evitando que pasara a mayores. Nos informan de un pasto, una basura que está incendiando aquí, como lo que conocemos nosotros, el sector de Obras Públicas. Inmediatamente acudimos con la máquina que estaba ubicada en la estación del sector nororiental. Como ustedes lo ven, tenemos, digamos así, desechos de manto vegetal y gran basura quemada por algún habitante. Aquí la colaboración debe ser entre todos, informarle a la comunidad, informarle también a la policía que esté muy pendiente.